Muy buenas tardes y gracias por sintonizar este reporte diario en donde las autoridades de gobierno informan sobre las acciones que se están desarrollando de manera interinstitucional y conjunta para combatir la pandemia a raíz de la COVID-19. Saludamos a quien nos acompaña esta tarde aquí en el auditorio de Casa Presidencial al señor Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Saludamos también al colega que nos acompaña de manera presencial y a todos los que nos siguen a través de los diversos medios de comunicación. Antes de pasar a escuchar el reporte epidemiológico para el día de hoy, les recordamos a la población y a los medios de comunicación que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones, pueden visitar el sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas. De inmediato pasamos a escuchar el reporte epidemiológico para este martes 9 de febrero por parte de la doctora Priscila Herrera. Buenas tardes. El país registró 506 casos nuevos de COVID-19 para el día sábado 6 de febrero, 281 para el día domingo 7. El lunes 8 de febrero se registraron 210 casos y 417 casos para hoy martes 9 de febrero, llegando así a un total de 197 mil 852 casos confirmados por COVID-19. De estos cuatro días, 328 casos se registraron por nexo epidemiológico y 1,086 por laboratorio. Se contabilizan 158 mil 820 personas recuperadas. 375 personas se encuentran hospitalizadas. De estas, 165 se encuentran en unidades de cuidados intensivos con un rango de edad que va de los 24 a los 90 años. El sábado se reportaron ocho lamentables fallecimientos. El domingo fueron un total de siete. Para el día lunes se registraron cinco y hoy martes se registran seis fallecimientos, llegando así a un total de dos mil seiscientas noventa y ocho defunciones relacionadas con COVID-19. De estas, mil dieciséis son mujeres y mil seiscientos ochenta y dos son hombres. Agradecemos a la directora general de la salud, a la doctora Priscila Herrera, por el informe de este día. A continuación, escuchamos al presidente de la Comisión Nacional de Prevención y Atención de Emergencias, el señor Alexander Solís, quien nos informará sobre el cambio de alertas en los distintos cantones del país. Muy buenas tardes, don Alexander. Muy buenas tardes a quienes están en esta sala y también a las personas que siguen esta comunicación por los diferentes medios. Como es usual, cada dos semanas hacemos la revisión de los indicadores epidemiológicos. Para esta semana tenemos siete cantones que pasan de la condición de alerta naranja a una condición de alerta amarilla. Esto obedece fundamentalmente a una disminución importante de los casos que hace que estos indicadores epidemiológicos varíen y queden en los rangos que se han denominado por la sala de situación dentro del rango de la alerta amarilla. En este caso, para la provincia de San José, los cantones que bajan son Moravia y el cantón de Coronado, en la provincia de La Juela, Naranjo, Sarcero y Guatuso, y en la provincia de Punta Arenas, el cantón de Osa. Asimismo, pasan de alerta amarilla a condición de alerta naranja, justamente por lo que expliqué antes, que suben estos indicadores, cinco cantones. En la provincia de San José, el cantón central de San José, las últimas semanas había tenido condiciones para permanecer en alerta amarilla, no obstante tiene un aumento de casos para estas dos últimas semanas epidemiológicas y pasa nuevamente la alerta naranja. Asimismo, en la provincia de La Juela, el cantón de Orotina, en la provincia de Punta Arenas, el cantón de Parrita y Garavito, y en la provincia de Limón, el cantón de Matina. Estos cinco cantones presentan una tendencia a la alza en la cantidad de casos en la evaluación de las últimas dos semanas epidemiológicas y en comparación con también las últimas tres semanas. Tendríamos entonces un total de dieciséis cantones que permanecen en condición de alerta naranja y sesenta y seis, perdón, cantones que permanecen en alerta amarilla. Es también importante mencionar, para efectos de los planes que estamos desarrollando a nivel regional, que en la provincia de Punta Arenas se mantienen once cantones en alerta naranja. Esta es una de las provincias, por supuesto, es una de las más grandes y también que mantienen más cantones en alerta naranja, seguido por la provincia de Limón con cinco cantones en alerta naranja. Asimismo, también hay que destacar, para efectos de la planificación, del control, de la toma de medidas, de las acciones que se están desarrollando, que la mayor parte de los cantones que presentan tendencia a la alza o se mantienen por encima de los indicadores de la alerta naranja, son cantones que están fuera del gran área metropolitana. En relación con el cierre de la semana epidemiológica anterior, según el reporte del Ministerio de Salud, se cierra con tres mil noventa y dos casos. Es necesario destacar acá que esto es una cifra similar a la que teníamos aproximadamente para la semana del 29 de julio del 2020. Recordemos que en este periodo, entre junio prácticamente hasta agosto, es el periodo en donde tenemos un mayor incremento de los casos, un repunte mayor de los casos, de modo tal que, insisto, tal como lo mencioné el viernes pasado, aunque tengamos una tendencia a la baja de los casos, hay múltiples factores que inciden en esto, sin dejar de lado, por supuesto, que hay una educación en salud importantísima en nuestra población, un cumplimiento de las medidas, pero que bajo ninguna circunstancia podemos bajar la guardia. Hay otros factores médicos, yo no soy la persona pertinente para explicar estos factores médicos, pero también hay factores estacionales que pueden incidir en esta baja de los casos y no debemos descuidarnos. En otros países, ante un descenso de los casos, muchas veces las poblaciones se descuidan y después viene un repunte muy fuerte que no queremos que en este caso nos ocurra y por eso seguimos trabajando muy fuertemente con las organizaciones territoriales bajo el modelo Costa Rica trabaja y se cuida. En otro orden de cosas, quisiera muy rápidamente comentar que seguimos avanzando en el proceso de adquisición de los insumos para que una vez que se restablezca el flujo de las dosis de vacunas, tal como lo hemos venido mencionando, a partir de mediados de febrero podamos arrancar más fuertemente con este proceso y ya posiblemente para el mes de marzo-abril tener todos los insumos necesarios para avanzar. Estamos hablando de los 14 congeladores de ultra baja temperatura que está previsto la entrega para aproximadamente el 25 de febrero. Las jeringas hipodérmicas, las agujas hipodérmicas y también otros accesorios como bolsas para manejo de desechos, torundas de algodón e incluso equipo de protección personal. También hasta el momento hemos recibido 104 mil dosis por parte de Pfizer según los mecanismos de entrega y como hemos mencionado, pues a partir del 15 de febrero se reanuda el proceso del envío de las dosis, debiendo también, según el compromiso establecido por la empresa, aumentar el flujo de dosis en cada una de las entregas para poder cumplir con las metas establecidas en el cronograma. En términos de el seguimiento a todos estos procesos de compras, como he mencionado, todos los insumos se compran a través de la plataforma CICOP, por lo tanto hay acceso libre a la información para cualquier ciudadano. No obstante, en términos de transparencia, la CNE ha dispuesto una plataforma específica en nuestra página web para que toda la ciudadanía pueda hacer seguimiento en tiempo real al estado de estas compras. Esta plataforma está disponible en www.cne.go.cr.covid y se le ha puesto el título de programa de vacunación. Ustedes están viendo un video donde se muestra cómo se puede ir avanzando en el análisis de cada uno de los procesos. Por ejemplo, si estamos hablando de congeladores, de torundas, de agujas, de bolsas plásticas, ahí encuentran el estado de la contratación, el tipo de insumo y también pueden identificar incluso la empresa a la que fue adjudicado, el estado en el que está, cuándo es la orden de inicio, cuándo es la fecha estimada de entrega y cuál es el estado general del proceso de contratación. Esto también lo pueden contratar en la plataforma, lo pueden, lo que hemos querido es ponerlo en una plataforma donde, a modo de resumen, como una presentación de un informe muy sucinto, se pueda encontrar fácilmente sin que se requiera tener experiencia en el manejo de la plataforma SICO. Agradezco la atención, reitero el mensaje a no bajar la guardia, a seguir trabajando. Presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, puede encontrarlas a través del sitio presidencia.geo.cr barra inclinada alertas. Vamos a continuación a pasar a escuchar el periodo de consultas por parte del colega presente. Saludamos a don Edgar Fonseca, periodista del medio peruperiodismo.com. Muy buenas tardes, don Edgar. Muy buenas tardes, don Alexander, y muy buenas tardes a la audiencia. Don Alexander, usted acaba de mencionar de que Pfizer ratifica, de que reanuda los envíos a partir del 15 de febrero. ¿Cuál es la estimación de incremento de envíos a partir de que ellos estaban enviando aproximadamente 33 mil dosis semanales? El estimado es que dupliquen esa cifra por el retraso que ha habido a lo largo de estas semanas recientes. ¿Cuál es la información que ustedes manejan y cuánta certeza existe de que esa reanudación del envío, de los envíos de esta firma, se reanuden a partir del próximo lunes, como usted lo acaba de mencionar? Segundo, ¿cuál es la previsión que tiene la Comisión Estratégica de manejo de este proceso de vacunación de la llegada de las dosis de AstraZeneca y de la llegada de las dosis del convenio de COVAX? ¿Para cuándo se cree que puede estar llegando ese tipo de vacunas al país en la expectativa de que se amplíe la vacunación a más población? Y tercero, ¿hasta dónde ustedes están manejando la posibilidad de adquirir, más allá de estas contrataciones, vacunas como la que está expandiendo en el mercado internacional Rusia con la dosis de Sputnik V? Si existe esa posibilidad, si la están valorando y si la están considerando. De la vacunación hasta el momento, Alexander, ¿cuánto personal del sistema de salud está abarcado, sea en porcentaje social nominal, que usted pueda aclararle al país? ¿Y cuánto de las personas en hogares de larga permanencia, en sitios de residencia de larga permanencia, también han sido abarcados hasta el momento por el programa de vacunación? ¿Cuántos quedan pendientes? Muchísimas gracias, don Edgar. Don Alexander. Muchas gracias, don Edgar. En relación con el momento para reanudar los envíos de Pfizer, está pactado a partir del 15 de febrero, tal cual fue establecido desde el momento en que se anunció que se iba a detener y no hay variación en esa fecha. Hasta el momento no hemos tenido ninguna notificación de ese tipo. El porcentaje de incremento no lo hemos analizado hasta este momento todavía, esperaremos en lo que resta de la semana para ver si tenemos alguna notificación. Lo que sí está claro es que hay un cronograma firmado, establecido, pactado, que indica el número de dosis hasta el mes de marzo. Yo no tengo en este momento el número preciso, lo puedo revisar, pero no lo tengo en mente, por lo menos. Pero ese rubro se tiene que cumplir. Ese es el compromiso de acuerdo con lo establecido en el contrato. En cuanto al tema de AstraZeneca y el mecanismo COVAX, justamente esta semana estamos afinando detalles con ellos. AstraZeneca tenemos una reunión mañana para precisar más información. No obstante, siempre hemos mantenido que esto va, el flujo se va a determinar en el momento que se reciba la autorización por parte del ente rector nacional, el Ministerio de Salud, para el uso de la vacuna en el país. Y a partir de ahí se establece el cronograma de envíos, algo que se ha hablado más o menos entre el mes de marzo, mediados de marzo, un poquito para allá. Y con el mecanismo COVAX, tenemos una... justamente tuvimos una reunión hoy en la mañana donde se habla de que las dosis de COVAX estarían recibiendo completas durante este año. Y de aquí a junio tenemos una expectativa que oscila entre los 200 mil a 400 mil dosis que estarían llegando y posteriormente se completaría este proceso. No obstante, esto está en constante revisión. En cuanto a las nuevas adquisiciones, yo lo que le puedo mencionar es que nosotros tenemos en este momento los mecanismos establecidos. Una parte va por Pfizer, la otra parte va por COVAX y la otra parte con AstraZeneca. Si pueden venir otras opciones dentro del grupo del mecanismo COVAX, eso lo tenemos que trabajar directamente con la Organización Panamericana de la Salud, con un análisis también de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología para poder determinar esos aspectos que usted menciona. En cuanto al personal del sistema de salud, el porcentaje específicamente, no es un dato que yo maneje ni soy la persona competente para respondérselo, pero se puede dilucidar con la caja, con establecimientos de seguro social, con el programa de inmunizaciones que sí tienen los porcentajes específicos de avance del proceso. Don Alexander, una consulta adicional. Con la tasa de contagio en su nivel más bajo en los últimos nueve meses, ¿ustedes están valorando flexibilizar aún más las medidas de restricción comercial, de relación pública en sitios públicos, de acceso a una serie de negocios en las próximas semanas? Eso es una valoración permanente que se hace, por supuesto, que aquí nosotros estamos como equipo de trabajo también siempre a la expectativa de la evaluación del momento epidemiológico que las autoridades sanitarias emitan y también de la recomendación de las medidas de control que al respecto se deban de tomar. Recordemos que el viernes pasado anunciamos justamente el levantamiento en atención a este momento que estamos viviendo de la restricción vehicular sanitaria de los fines de semana y también la ampliación de aforo de algunas otras medidas. Eso ocurrió el viernes, justamente a partir del lunes tenemos la ampliación de aforo en sitios de reunión para realización de actividades académicas u otro tipo de actividades y semanalmente se están revisando todos estos aspectos. Yo aquí insisto en la necesidad de mantener las medidas individuales. Yo creo que eso es lo que va a marcar la diferencia en las decisiones que se tomen a futuro, siempre decisiones equilibradas para poder mantener ese, valga la reiteración, ese equilibrio entre la salud y la parte económica. Pero como le decía antes, son condiciones que se analizan cada semana de acuerdo con los datos epidemiológicos y las recomendaciones de salud. Bien, muchísimas gracias, don Edgar. El día de hoy no contamos con consultas de medios regionales. Agradecemos a todos y todas por su compañía. Antes de finalizar, les recordamos que ya las medidas anunciadas el día de hoy pueden encontrarlas en el sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas. A todos y todas, muy buenas tardes.